hostias chicos que he perdido ay mi madre que me ha ganado un muerto nada mas empezar pero como me ha ganado este muerto claro te voy a hacer un pequeño clip mi portero es una basura mi portero es una basura vale aqui ahi esta aleman aleman chicos se celebra va con calulu cal... no 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 silencio rival duro rival aleman duro los alemanes siempre ganan cuidado que va... bueno mira es un partido muy dificil va con pedri y con calulu mira me esta costando muchisimo regatearles un rival complicado eh no un rival muy dificil chicos no puede fallar eso el pelo polla no me puede fallar eso desde ahi estando a 2 metros de la porteria con 95 de tiro no puede fallar eso ese muerto ahora si ahora si ahora chicos a la tercera o la vencida copa regates penal 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 era penal o no chicos era penal o no donde lo tiro rápido donde lo tiro os leo os leo os leo os leo venga y el ciño ya el ciño por la que ha fallado antes a la izquierda he leído pues chicos tutorial de como tirar los penaltis muchísima potencia 4 barras casi y imparable chicos imparable voy a dejar de hacer regate esto el día algún día o oh oh cuando crees que me haré el 20 0 este año ningún día eres cojo oye me ha pasado a cojote de verdad le ha pasado por debajo tío madre mía tío estaba muy bien defendido no me jodas iba a tirar eh ah hombre tío ay va joder que rabia de tío nooo pero si era el de arriba me va a empatar me va a empatar me empato tira fatal este tío tira fatal ah y la copa regate se ha vuelto ah no pierdas contra este muerto por favor te lo pido no pierdas contra este muerto eh no empieces perdiendo ya contra muertos eh ah 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 que hacer eres tonto vamos a por este muerto ah 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 tío tío hostia tío hostias chicos que he perdido ay mi madre que me ha ganado un muerto nada más empezar pero como me ha ganado este muerto madre mía me ha ganado el más muerto era muy malo chicos no puedo jugar en directo chicos no puedo porque hago el imbécil es que hago el imbécil en directo pero no iba a gocero ganando este tío que era bastante malo y es que hago el gilipollas tío es que hago el gilipollas también os digo que esta jugada por ejemplo estaba bien defendida ¿sabes? mira con AT delante de benzema eh mira 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 tío le pasa por debajo le pasa por debajo tío o sea he llegado a taparle el tiro y le ha pasado por debajo tío en vez de bloquear que se bloquean todos los tiros y le pasa por debajo sin que haga la animación venga ya sí mario me ha tocado neymar mbappé cristiano y llenola esta semana mira twitter arroba frangades pues no lo voy a mirar por guarro ¡pum! ¡bien peluca! antes siempre da igual chicos 2-0 ganando muertos pero he hecho el imbécil ¡tío de verdad! ¡que mal soy tronco! flipante o sea tengo el tiktok perfecto ahora mismo ¿lo tienes ya grabado? pero ¿sabes por qué? porque cuando tú consigues un trofeo en la play claro te hacen un pequeño clip ¡mi portero es una basura! ¡mi portero es una basura! ya iba 2-0 ya voy 2-1 ahora llegará 2-2 y así todo el día buen parada de juego Mario buen parada de juego este tío ha pasado ahora un pase de con el tobillo para atrás y va 2-2 conmigo este tipo de persona va 2-2 como piedra contra este matado tío ya estoy jodido bueno pues no sé qué está pasando Fraglu que la verdad sinceramente es que voy ganando el partido 2-0 pero con el auténtico nabo con personas que se lee que son bastante malas tío llega a la segunda parte y me cuela entre goles tío por la cara pero por la cara entonces no sé qué está pasando intento hacer un par de jugadas no sé qué estoy haciendo exactamente mal pero además que tengo ocasiones delante del portero fallé antes también otra como antes que fallé con Neymar de cabeza sólo delante del portero he hecho una vaselina sí pero ya empieza a tocar el balón ya ya pero mira es malo de cojones por qué voy perdiendo otra vez 2-3 como antes tío es que no lo entiendo qué mal lo estoy haciendo hola me recomiendas comprar con 20.000 cacara pensativa cara pensativa pues no lo sé no estoy ahora para pensar cuánto cuesta el mercado a los jugadores es que no tengo ni idea tío estoy minuto 75 un partido que voy perdiendo no era el regate primero era el arrastrar primero y luego lo otro pero esta bandaica ahí tío es que esta bandaica ahí era mago y tiro y no me voy tío no me voy quita que eres muy malo coño bueno pues voy a perder pues voy a perder otro partido 2-3 habiendo empezado 2-0 tío que voy a perder 2-3 que había empezado 2-0 contra este muerto el mu... yo... ¿qué? ¿qué? ¿por qué ha pasado a ese? ¡no! ¡ahí no! me va a ganar este muertazo mira que malo es es que ha empezado los dos partidos 2-0 franluke y teniendo ocasiones delante el portero